grandes noticias y fuertes noticias señores y señores las bandas armadas están sorprendido por el gobierno haitiano se sienten en pánico porque ya el gobierno haitiano dio la orden para hacer operaciones y fuertes operaciones en contra de las bandas armadas que ya saben que hay como 101 banda armada que hace una suma de 12 mil bandilleros y realmente ya la orden ya está listo está firmado y sellado para neutralizar las bandas armadas y sin embargo ayer atacaron a varios camiones de combustible que circulaba en la línea metropolitana y esos combustibles era para aviones del aeropuerto de tus en libertad realmente lo que está pasando en haití es fuerte porque también las bandas armadas necesitan gasolina necesitan gasolina para ellos poder circular y si tienen que salir corriendo del país por vía de de balco o cualquier balco de patrulla rápida o cualquier balquito o lo que sea necesitan combustible también las bandas armadas para preparar ataque para los policías que llanos y los policías haitianos realmente ellos saben si hay muchos combustible es bueno para el estado haitiano así pueden hacer varias operaciones al día en contra de las bandas armadas señoras y señores lo que quisiéramos ver realmente ya es la otra cara de haití un haití de paz un haití de tranquilidad antes los haitianos venían en república dominicana a trabajar y se iban de su país dejaban alguna cosa en la casa y se iban hacia su país en semana santa y en diciembre después de la fiesta de semana santa y la fiesta navideña ellos regresaban a territorio dominicano para venir a trabajar pero yo siempre existía esa ida y vuelta pero ahora mismo la cosa no es igual hay mucho problema en haití esperemos que ya los problemas pueden resolver lo más pronto posible suscríbete y comparte este vídeo señoras y señores